¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la Flash Premier Spring Final. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver lo que ha dado de sí el evento. Ojito a este Clash. Dio muchísimo de lo que hablar. Y ojito a Faze que... O sea, de ser campeón del Major a pegarse una estampada monumental en este evento, chicos y chicas. Así que bueno, vamos a ver cómo se le da el siguiente. Pero evidentemente, a lo mejor, no sé qué pudo afectar en el equipo. Ya cansancio, muchos eventos seguidos. No sé qué pudo afectar en el equipo. No sé qué pudo afectar en el equipo. No, no puede afectar. Tiene que ir a plantar. No hay tiempo. Evidentemente él está baiteando. Ahí lo tenemos. Sabe que puede plantar para corta. Aquí tiene la preferencia. Tira el Molly para que no le vea. Qué bien jugado, tío. Qué bien jugado. Para que no sepa por dónde sale el chaval. O sea, brutal la jugada del crío. Hay que decirlo. Vamos a por la siguiente. Enza contra Uchi. Vale, Fiku a 11 de vida contra dos personas sin la bomba plantada. Situación delicada para el jugador de Uchi. Alguien está pegándose el paseo de su vida. A lo mejor simulando que se ha ido. Tiene tiempo de sobra para hacer lo que le salga del rabo, la verdad. Aquí jugando con su cabeza. O sea, han entrado los dos CTs. ¿Se la va a hacer en serio? No puede estar en peor posición y se hace la jugada, eh. Chapo por Fiku, tío. O sea, más jodido no podía estar. Vitality podemos decir que ha sido la sorpresa para bien del evento. Aunque la final fue bastante descafeinada. Personalmente, eh... Bueno, ahí Zonic cagándose en 10. Eh... Como digo, Vitality sorprendiendo una auténtica barbaridad. Ganando a G2. Desde mi punto de vista no me lo esperaba ni de coña. Ah... Vitality... Eh... Bueno, hablando de G2. Mucha gente diciendo que... Que le den al entrenador, ¿no? No sé si opináis lo mismo. Si es culpa del entrenador. Si es culpa de los jugadores. Tres... Bien ahí, bien ahí, Zonic, que animando. Es que... Fijaros que yo tenía confianza plena en G2 en el Major y... Y bueno, a lo mejor lo del Major ha sido un mal torneo, tal, no sé qué. No, no, no. No, no carburan, chicos. No carburan, por desgracia. Yo creo que como todo, ¿no? Luego cuando empiezan a ganar, no van a parar de ganar. ¡Fuah! El smoke instantáneo, eh. El smoke ha sido... Instantáneo. Se le ve con cara de pocos amigos, eh. A ese jugador. Simple. Bueno, era en un 1-1 para 4, que ahora es un 1-2, como dice el caster. ¿Qué os ha parecido Somdaijaun? El jugador que está haciendo de... Bueno, de... O sea, no está contratado, dijeron, en base a cómo iba a jugar la Blast Pro. Se iba a firmar o no. Ya me diréis qué os ha parecido el sustituto de Vumich momentáneo, porque puede pasar cualquier cosa. Pero yo se me ha preocupado por las declaraciones de Simple, ¿no? Que dijo que necesita tomarse un descanso por todo lo que está pasando y demás. O sea, estamos hablando de un Navi que evidentemente por la situación de la guerra no está jugando al 100%. Y... Y aún así ganan torneos. Es que para que veáis la absoluta locura que está haciendo. Que lo del Major no les afectó, eh. Y bueno, adivina el que viene ahora. Mira, mira, Matisse. ¡Y ganaron! O sea, es que fue... Fue un apse curioso, eh. Nadie se lo esperaba, tío. Nadie se lo esperaba que Vitality pudiera ganar a G2. Pero siempre G2 se queda por ronditas, eh. Hay que decirlo. Madre, amor, hermoso. La Magde, perfecto. Claro, Fiku tiene que desfusar. Le baitea perfectamente. Ya que no está desfusando. Le sigue baiteando. Es que encima no tiene skill. Es que no puedes hacer absolutamente nada. Y Fiku solo puede rezar cinco padres nuestros, la verdad. ¡Seguimos! ¿Habéis con Rauji? A esta jugada de Bid le dio el partido, ¿no? Básicamente. Se la juega, tío. ¡Wow! ¡Nexa ha dicho fuck! La ha hecho perfecta, tío. Porque esta ronda le dio la vida hace un por cien. ¡Wow! Alex y Bia apareciendo, eh. ¡Mucha gente le quiere echar a G2! Pues ahí lo tenéis, cumpliendo. Cumpliendo con esa ronda. Bueno, chicos y chicas. Pues estas han sido las mejores jugadas en la Blast Pro Spring Final. Me parece que ahora en dos días se ha jugado, lo estoy viendo ahora mismo, el evento de Rubet, que va a tener equipazos como Face, va a tener a Ence, va a tener a Imperial, 9Z, Movistar Riders, Astralis. Muy, muy interesantes y después, como digo, después de este evento, hasta la IEM de Colón, que quedan 16 días, aún hay bastante tiempo. Luego habrá un descanso de un mes prácticamente sin eventos. Y con esto, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Un saludo y hasta la próxima.